Coahuila registra más de mil contagios confirmados de dengue y alrededor de 3.100 casos sospechosos, cifras que se mantienen a la alza por las lluvias registradas en las últimas semanas. De acuerdo a la actualización más reciente de las autoridades sanitarias, son tres los municipios del estado que ya rebasan los 100 casos. En primer lugar se encuentra Francisco I. Madero con 190 casos, seguido de Zaragoza con 175 contagios y Morelos que mantiene 105 casos. Otro de los municipios con un número importante es el de Allende, que acumula a la fecha 50 contagios, mientras que el resto se encuentran distribuidos en Acuña, Musquis, Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Sabinas, Munclova, Frontera, Nadadores, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Torreón, Matamoros, Ramos Arispe, Arteaga y Saltillo. De este total de casos en la entidad, se han identificado que 644 son de casos de dengue no grave y 347 con casos de dengue grave o con signos de alarma. Por esta situación, desde hace algunas semanas en los municipios se realizan acciones de fumigación y descacharrización, ya que las lluvias generan las condiciones necesarias para la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad, que ocasiona síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómito, erupciones en la piel, dolor de ojos, entre otros más. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.